Solidaria, la vida de la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena que la hace llorar De manera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camina y nos mira sin vernos amar La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce amor De manera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce amor De manera preciosa y orgullosa, no permiten la quiera insolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Y ya para finalizar, esto sí me gustaría que si se la saben canten un poquito conmigo, que yo sé que se la saben